Andas diciendo que te mentí Que pena me das, mentirosa, engañadora Ya no pagarás, me sentirás como yo ahora Solo te quedarás, para nadie quien te quiera Porque yo te quiero hacer, mi amigo Andas diciendo que te mentí Que nada más se coge contigo Andas diciendo que te mentí Que nada más se coge contigo Sabes que viene que no fue así Le dice amor a mis amigos Ahora me topas de aquí Yo ya no quiero nada contigo Que pena me das, mentirosa, engañadora Ya no pagarás, me sentirás como yo ahora Solo te quedarás, para nadie quien te quiera Porque yo quiero ser tu amigo Oh, 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 oh Yo ya no quiero ser tu amigo Oh, 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 oh No pagarás, no pagarás, no pagarás, no pagarás Y no pagarás, no pagarás, no pagarás ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!